Ahora sí, nos enlazamos con nuestro compañero Atalo Mata hasta la central de Abasto, Martes de Canasta. Atalo. Paco, ¿cómo estás? Pues hasta acá llegamos ya aquí al Martes de Canasta en la central de Abasto, porque pues ahora platicábamos hace un ratito de la importancia que las mascotas de compañía, los perros, gatos, domésticos, pues tienen en nuestra familia, ya son prácticamente un integrante más y debemos destinarle algo de presupuesto para su alimentación. Y hemos llegado aquí a un lugar que se llama Central to Dog y venden todo tipo de accesorios, pero aquí lo importante pues es lo que se va a comer nuestro perro, nuestro gato, este tipo de croquetas que nos están mostrando, saber si contienen algún tipo de cereal, como maíz, arroz, trigo, vitaminas, harinas cárnicas, otros ingredientes, ¿no? Es importante saberlo. Y estoy aquí con Débora. Débora, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, ¿qué nos puedes decir acerca de las calidades y de lo que contienen los diferentes productos, independientemente de las marcas? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, ahorita es ya fundamental, ya todas las personas, todos los tenemos perros, todos tenemos gatos, entonces sí es muy necesario que conozcan la calidad en los productos que están consumiendo tu mascotita, porque no nada más le vas a dar un alimento que lo tenga satisfecho, sino que también le proporcione los nutrientes esenciales que necesita para tener una vida sana. Ahora, hay unos que tienen que si es para raza pequeña, que si es para adultos, o sea, hay características específicas, ¿no? Claro que sí, tenemos desde un alimento básico con un 16% de proteína hasta un alimento más completo, que son los alimentos que los veterinarios te están recomendando, marcas muy premium o marcas premium, pero sí tenemos para todas las edades, todos los tamaños, razas pequeñas, razas grandes, tanto para gatito bebé como gatito adulto, también para perro adulto y perro cachorrito. Ahora, de las croquetas que estábamos viendo acá y que Karim Hamed nos estaba haciendo favor de mostrarnos, ¿qué es lo que debe contener? ¿Cuál es la mayor recomendación? Si es que deben de, para que estén balanceados, ¿no? Que tengan minerales, que tengan vitaminas, proteínas, etcétera. Bueno, pues mira, la dieta básica de una mascotita, tú sabes que los perros descienden del lobo, entonces su dieta básica era la carne, los cárnicos, o sea, llegaba, cazaba a su presa, lo primero que comían eran los intestinos, ¿por qué? Porque ahí era la fuente de alimentación, los nutrientes. Nosotros tenemos alimentos que contienen desde un 21 hasta un 25% de proteína. ¿La proteína en qué se deriva? Se deriva en lo que es los cárnicos, tanto ya sea pollo, res o algún otro tipo de proteína, de ahí se deriva principalmente lo que es la proteína esencial para que la mascotita esté en perfecto estado. Ahora, ¿cómo podemos hacerle, Débora, para que nos salga a buen precio? Porque también, digo, sí, sí le debemos destinar cierto presupuesto al perrito, pero para que no nos salga así tan gravoso. Bueno, mira, nosotros tenemos una marca, la marca de la casa, la marca es Ex-Doc, es una marca de una empresa mexicana, 100% mexicana. Tenemos esta que estás señalando, esa se llama Ex-Doc Force. Esa es una croqueta para un perrito adulto con requerimientos no específicos, pero sí es nutriente para tu mascota. La verdad es que es muy buena la croqueta, la proteína también viene muy bien. La partícula de la croqueta también viene bien permeable, viene bien elaborada. Entonces, es una croqueta a bajo costo. No estás pagando una marca rimbombante, pero sí le estás dando nutrientes necesarios a tu mascotita. Ahora, no sé si ya vimos en pantalla esta información de los carbohidratos que debe de contener cada uno de las croquetas. Ya los vimos, dicen por ahí, pues bueno, ya están informados. En fin, ¿dónde se ubica este lugar aquí en la Central de Abastos? Dentro de la Central de Abastos estamos en la letra H3, helicoidal H3, dentro de Central de Abastos. Son industrial Central de Abastos, aquí los esperamos. Tenemos una especificación para cada una de sus mascotitas. Mascotitas, gracias. Ok, Débora, muchas gracias. De nada, gracias. Gracias por recibirnos. Paco, esta es la información. Pues ahí están las mejores recomendaciones para nuestras mascotas en casa. Tráete unos bultitos para Josefa, para Martina y para Emilia, que son muy tragonas. Ah, sí, ¿no? Y ya es hora del desayuno. Sí, sí, échate unos bultitos. Y tú no comas de eso, porque tú pruebas de todo. Vamos a ver, es tremendo. No, yo pura carne, jamón y cosas más industrializadas. Yo la entro más así. Está bueno, gracias, Atalo. Sí, Paco, buenos días. Buenos días. Quique, adelante. Adiós. ¡Gracias!